en el próximo programa. Y no sé, me parece que está ingresando... Sí, 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 me siento como la tensión de las elecciones del UNLAR. Mirá, sí, como me siento, mire, como voy corriendo despacito. Qué fuerte, qué fuerte, nos corremos. Tengo miedo de que, no sé, que me cuestionen, que me proscriban. Que alguien me ayude, oye. Sí, ¿qué le pasó? Ah, bien encargada. ¿Qué hace con tanta...? Uy, qué trato. Ahora les voy a contar. ¿Qué es todo eso? Llegó Franca Flores Franchutti. Aquí estoy porque he venido. ¿Esto le tapa o está bien? Usted me dice, cámara. ¿Estamos bien? Sí, no sé, que es de arriba del cama. Aquí estoy porque he venido. Sí. Porque he venido, aquí estoy. Bueno, ahora paso a los ocho. Bien. ¿Puedo...? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Oye, pero que está caliente el UNLAR. No, estaba intensa el UNLAR. No, no, pero ¿y su chaleco? Sí, ya cambió de profesión. He cambiado de... No sé si el rubro sería... Sí, he dejado el chaleco primero porque tenía mucho calor y no me habían dado chaleco, me dieron chaqueta. Me dio camperón. No tenía remera. Claro, no tenía remera. Pero además porque como ha bajado el COVID, parece, por suerte, toquemos todo. Sí. No sé, hay que tocarse todo por las dos. Sí, se va a las dos. Bueno, hay una cosa muy importante que ahora yo me voy a dedicar a repartir votos. No, no, para, 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 para. ¿Pero de quién? ¿Tengo votos? No, ¿cómo de quién? ¿Usted la fomenta? No, no, votos de yo. ¿Cómo que va a repartir votos? Yo ando con todos, con todos los votos. Es como una distribuidora. No, no le metas fichas. Sí, me he hecho nada. Pero usted no es la junta electoral. No. La junta reparte votos. No, pero a mí me dieron un trabajo. No puedo decir quién. Discúlpeme, pero no puedo. No puedo decir. No, mejor que no diga. Yo tengo uno para el 14 de noviembre, que son dos cajas. El problema es que acá los tengo todos mezclados, pero son para las candidaturas provinciales y para las nacionales. Y además tengo todos los de la UNLAR, pero todas las chifras las tengo que clasificar. Eso es lo que también va mucho. ¿También tiene los votos en la UNLAR? Sí, todo. Lo tengo a Quiroga, la tengo al Álvaro, el Carlos Recién, que es la primera vez que está en contacto estrecho, pero en UNLAR TV participó un debate súper interesante hace unos años. Mucho aire tuvieron. La chilena como que no dejó pasar el momento. Sí, ¿y qué más tuvimos? Sí. ¿Quién más está la Alicia Leiva? Sí. Tania. Tania Rojas. O sea, los tenemos a todos acá. Todos en los votos. A todos los tenemos encerrados. Y también tiene a Tere Madera, a Gabriela Pedrali, a Gustavo Galván, a todos los tenemos acá, cuidado. Felipe Álvarez. A la izquierda, a todos. Acá, acá, mira. Cuidado, los tenemos a todos acá, ¿eh? ¿Puérate bien? ¿Puérate bien? ¿Los podemos chusmear así? Sí, pues. Pero después, después para que no nos digan que tenemos... Preferencias. Preferencias. No, me quedé pensando que la oposición no se pudo unir, pero ella la unió en una caja. Bueno, eso que es bueno, Matías, yo lo he unido acá a todos. Están todos mezclados. Es medio un despelote, pero bueno. Iba a tirar porque casi me tiró ya. Mira, el despelote en realidad no está aquí. Sí. Sí, está. ¿Verdad? El despelote... Afuera. Está afuera. Bueno, le quiero preguntar, ¿vió que vino el presidente por estas tierras? Sí, pues, vino el presidente y, mira, Matías, la producción se ha aportado, ha hecho unas investigaciones increíbles. No me digas. Que nos han creado... Este, para... Material para... Exclusivo, tiene material exclusivo. Bueno, los invito a que veamos la visita del presidente. No. Alberto y Fabiola. Alberto y Fabiola en la boutique del bebé. Claro. Es casualidad, ¿no? O sea, no la entiende nadie. Espera, espera. Oye, ¿estamos analizando la foto? Estaban buscando... Claro, porque a los pocos días se confirmó el embarazo. ¿Me podés volver la otra foto, por favor? Sí, sí, ya lo van a hacer. Ya lo van a hacer. Bueno, mira. No me rete el equipo de producción. No, pero es que mira que tenemos que ser como muy precisos. Sí. Mira, y está en rojo ahí el semáforo. No sé si está... Mira usted. Es un detalle súper importante. No tiene barbijo ninguno de los dos, también. No, sí lo tienen, pero lo tienen torcido para el otro lado. Ah, bien, bien, bien. Mira, Matías. Eso fue como la novedad, porque el bombazo de la Fabiola embarazada... Totalmente. Que es un bombazo. Y las fotos de antes. Claro, porque estuvieron recorriendo la rioca y dijeron que la rioca es más barata que el Buenos Aires. Ah, mirá, ya estaban buscando comprar cosas. Sí, porque acá le dan como las motos, te dan en... ¿Cómo se llama? En cuota. Claro, claro. Y no te piden el documento. Y con lo caro que están los pañales. Claro, vos. Sí, sí, está complicado. No te piden debatés nada para comprar el carrito. No, 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 no. No es carnet sanitario. No, vos. Bueno, sigamos. Acá me tapo más yo. Sí. Se complica. No importa, me paro, me paro. Yo las bajo, yo las bajo. No, que ese tránsito, usted siga. La repartimos, la repartimos acá. Bueno, a ver, vamos a la otra foto. Se fueron a hacer turismo. Hay gente que dice que estuvieron encerrados en la casa de la residencia de La Quebrada. Sí, ahí estoy. Que nadie la usa, pero la viven arreglando. Sí, bueno, ahora la usaron. Bueno, la usaron, sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que mira, hay turistas que nos han mandado esta foto. Mira, están en Talampayo. Sí, mira. Qué look para Talampayo, ¿no? Sí, qué look. Y los de al lado sin barbijo, una cosa de luco. Yo la gente no se cuida. No te quiero decir las axilas al presidente con Talampayo. No. Espero que haya llevado desodorante porque pobre Fabiola. Qué desagradable. Bueno. Sí, sí. Mira la carita que los ocho sorprendidos. Claro, si está embarazada, le pregunta, ¿estará embarazada? Claro, bueno, sigamos porque siguieron recorriendo. Mira, tuvieron en Talampayo, entonces, chilecito, qué lindo. Chilecito posando con el Jesucristo, con el Cristo. ¿No es Jesucristo? No importa, no importa, no importa. El Cristo, bueno, yo le puse al Jesucristo. Mira esas escaleras largas que la han hecho caminar a la Fabiola embarazada. No, 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 no. Cuidado, Fabiola, te tenés que cuidar. Bueno, caminar para las embarazadas está bien, un poco. Sí, pero subir muchas escaleras no. Claro. Bueno, sigamos. ¿Dónde más nos dieron? Así que anduvieron de recorrido por el interior. ¡Ay, el Sonda lo agarró! Y yo, el Sonda lo agarró. ¿Habrán votado en las Siete Maravillas, ellos? Seguro, vos. Sí. Re preocupados, justo ese fin de semana. Era su principal preocupación. Claro, porque estaba full la Fabiola con el Twitter ahí, tú, 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 poniendo y el presidente hablando, haciendo roja con el Manzú. Qué lindo look también, ¿no? Para el Sonda. Sí, sí. Y no le quedó, le quedó. Rosadito, clarito. Y el mismo traje que usó en el Día de la Asunción, uso ella, ¿no? Acá en la Riespa, que lindo. Exacto. Exacto, seguimos. Bueno, ahí Alberto siendo Alberto. Sí, o le está gritando a Guao de Pedro, una de dos, ¿no? Sí, está como queriendo parar así, no sé, como Vicentín. ¿Viste? ¿Quién está ahí? Una selfie, claro. Una selfie con el Sonda me gritan de acá. Es verdad. Ahí está, ahí está. No se ha entendido la foto. Bueno, no sé si hay más fotitos. No. Bueno, bueno, por ahí anduvo, o sea que no es verdad que estuvo guardado. Bien. Mucho material, ¿eh? Mucho. Mucho material, pues, tenemos, porque la producción estuvo trabajando pero muchísimo. Viajaron hasta la campaña, fueron, volvieron, fueron al Cristo, al Chilenito. Bueno, todo así. Bien. Bueno, chicos. No, me quedé pensando con esto del embarazo de Fabiola. Usted no está pensando, no se tentó. Obvio que a veces uno se tienta a ver otra gente. Un chilenito. Un chilenito, un cabro. Un chilenite. Un cabrito. Un cabrite. Y mira, Matías, está difícil la cosa. Yo con tantos trabajos, tener hijos es como complicado. Los cabros. ¿Es por la falta de actividad o es por la falta de tiempo? No entendí. Mira, es por la falta de tiempo, por la falta de actividad y por la falta de dinero. Bien, son tres motivos más que suficientes. Así que bueno, me voy a despedir, les dejo los votos para que me ayuden a clasificar, ¿saben? Tenemos. Porque yo no los conozco a todos. Algunos ya vienen hace rato candidateando, se los ubico, pero a los ocho no, tanto. Bien. Así que bueno, vamos a separar la gente después. Votarás. El soberano, vos. El soberano, claro. Bueno, aquí estoy porque venía. Porque venía, aquí estoy. Disculpe el hachazo, Matías, por las dudas, hacer un eva. ¡Tes, me voy! ¡Qué fuerte! Fuera imagen. Gracias. Pero más que nada, gracias por esta última parte. Yo valoro mucho que se quede. Lo hago contra mi voluntad. Sí, sí, me aguanta para que pueda cerrar un poquito mejor. Le agradezco mucho. Vamos a intentar cerrar si estamos todos de acuerdo. Una vez por semana, gracias a la gente de Ozunlar, gracias a la gente del Banco Rioja por acompañarnos. La intención es repasar información. Gracias a todo el equipo técnico, insistimos mucho. Es semana a semana, con imprevistos, con situaciones que se pueden salvar y otras que no. Abrazo grande a la gente de Radio Unlar y todo lo que hemos generado de contenido lo van a poder ver en nuestras redes sociales en la plataforma de Unlar TV. En una semana nos reencontramos.